¡In! ¡Grande! como submarina te pula bueno, otra más bueno, otra más otra plateadita vamos a alargar vamos a alargar ahí picó una, una marrón estamos acá en el lago fañano, acá en las barrancas a ver si la podemos sacar aquí estamos, una hermosa marrón acá cerca del chorrillo café bueno, acá vamos a pescar con esta con esta cucharita la misma que usé la vez anterior estamos acá en el fañano y vamos a seguir haciendo unos tiros a ver si tenemos más suerte ok, vamos a seguir ¡Suscríbete!